¿Estás seguros de que puedo hacer esto? Ha pasado mucho tiempo Oye, Bat, ¿listo? Ah, sí, listo Ricky y Morty, ahí les voy Hola, soy yo, he vuelto Y más fuerza que nunca Sí, que qué he estado haciendo estos últimos tres meses Pues, evidentemente, cosas súper productivas E increíbles, y así súper geniales Para nada me he pasado el día rascándome las p***s y jugando Valorant O sea, no, no, para nada, jamás haría eso Ok, ok, voy a ser honesto con ustedes Los últimos tres meses de mi vida se pueden resumir en cinco cosas, básicamente Valorant, muchas películas, dormir, dando la inspiración creativa Y ver Ricky y Morty todos los días No sé, hay algo en Ricardo y Morticio y en sus aventuras Que me hace querer ver toda la serie entera cada vez que se pueda Porque, Dios mío, es que es una obra maestra Y honestamente, es mejor que volver a ver How I Met Your Mother Por octava vez, que ya es prácticamente un vicio Y debería ir a psicólogo o algo, porque es un problema Bueno, ya volviendo al tema He estado consumiendo a Ricky y Morty como un desgraciado, prácticamente Y encima, mientras salía la quinta temporada Es que ha sido demasiado para mí Pero algo diferente pasó esta vez que la veía Que nunca me había pasado antes Era como si tuviera una mega semilla metida en él Que me volviera súper inteligente Porque siento que lo entiendo todo Siento como que entiendo a Ricky y Morty O al menos, eso creo No porque sea difícil de entender O porque sea solo para gente súper inteligente Y con 10.000 de IQ Pero por la aleatoriedad de la serie Pareciera que nada tiene maldito sentido, ¿saben? Y estoy seguro que a todos les ha pasado Que ven la serie y dicen ¿Qué c*** acabo de ver? ¿Por qué rayos hay pavos humanoides Matándose y transformándose en el maldito presidente? ¿Entienden? Pues después de ese tiempo Creo que tengo la respuesta Y para eso estoy aquí Para explicarles A mi manera ¿Por qué Ricky y Morty Hice una obra maestra de planeación narrativa De guión De creatividad Y qué es lo que hay detrás de su locura? Acompáñenme en un viaje interdimensional Para entender Qué hay detrás de nuestra pareja disfuncional favorita Así que Abróchense los cinturones Cojan sus McNuggets Y sus salsas de chua Porque esto es B.A.T. Entretenimiento Ese sea, te amo No me demandes Te quiero Morty Poneme la música Crack Ponemela B.A.B.L.B.D.B.D.B.D.B.D.B.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H Quiero empezar aquí haciéndoles una pregunta. ¿Qué es Rick y Morty? Seguramente dirán, es una serie animada para adultos, ¿no? Pero ¿de qué trata la serie específicamente? Es un poco complicado decirlo, pero al menos según nuestro amigo Wikipedia va de esto. La serie sigue las desventuras de un científico, Rick, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos. Y sí, técnicamente es esto, en pocas palabras, pero creo que hay algo más que no se dice. Si se dan cuenta, todas las series animadas o películas sobre pareja, llámese Flap, ya que ahora de aventura volverá al futuro, eh, Dios, incluso hombres de negro si quieren, etcétera, 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 tienen básicamente la misma trama. Una pareja de dos amigos o compañeros que van en aventuras por ese un vasto mundo y bla, 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 uno más alto, claramente. Tú no, Jake, lo siento. Y más inteligente, que es básicamente el mentor del otro, más chiquito y más tonto, alguien que recién se está iniciando en todo este mundo de aventuras. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pues Rick y Morty en sí no parece diferir mucho, ¿no? Tenemos un tipo alto y viejo que lo sabe todo y que lo ha vivido todo, que instruye al tipo joven en su mundo, un mundo de aventuras, amor y mucha diversión. Pero no, Rick y Morty es lo que pasa cuando trazas a este tipo de parejas al mundo real. Son los que nos dicen la verdad sobre las series animadas y las películas de mentores o aprendices, que están compuestas de personas degeneradas y trastornadas, con egos increíbles por todo el poder que poseen debido a que son maestros básicamente en lo que hacen, que establecen relaciones tóxicas donde uno claramente explota al otro y se burla de él, mientras el otro es expuesto a un mundo que es evidentemente demasiado para un adolescente que debería estar, no sé, masturbándose o de fiestas, no enfrentándose a monstruos, aliens o cualquier... El punto al que quiere llegar es que Rick y Morty es en su base una serie sobre una relación tóxica, que nos muestra la realidad de la fórmula de mentor y aprendiz de toda la vida, y que tiene como principal fin mostrarnos locura y anarquía que parece ser aleatoria, para mostrarnos situaciones reales, crítica social y obviamente el límite que tiene la creatividad de los escritores. Es que de verdad estos tipos son dioses en la tierra, su mente es la más enferma que existe. Me tiran un bebé incestuoso en una serie, me tiran un bebé incestuoso. Como verá más adelante, Rick y Morty no es una serie sobre un simple científico y un aprendiz, es literalmente una serie sobre Rick Sanchez y Morty Smith, su alocada psicología, su relación tóxica y sus puntos de vista tan contrarios y tan extremistas sobre el mundo real. ¿Los he traído a esta dimensión? Ey, miren, son los videos que prometí hacer y nunca han llegado. Hola. Para hablarles de lo mejor que tiene Rick y Morty. No son los actores, no es las asas de Sean, no son las secuencias de acción y definitivamente no es Pickle Rick. Fans tóxicos de Pickle Rick, por favor, aléjense, los odio. Son sus escritores. Liderados por Papi Dan Harmon, al que algún día le haré un monumento o algo porque te juro que siempre me la paso chupándole. Y obviamente por Justin Rylan. Estos tipos ponen toda su creatividad y su mente retorcida para hacer la escritura de guión con más capas de cebolla que he visto en toda mi vida. Aprovecharé que le robé el portal con a Rick para enseñarles las tres posibilidades que existen al momento de escribir un episodio de Rick y Morty. Esperen que cuente la dimensión correcta. No, esta no. Esta tampoco. Esta no. No, esta no, esta no, esta definitivamente no, no, no. Ok, esta es. Existen muchas formas de estructurar una serie. Puede ser episodica, antológica, puede ser una trama larga desarrollada una vez, como una película larga. Y luego existe la manera en que Dan Harmon, Justin Rylan y los demás escritores hacen los capítulos. Obviamente se encuentra presente el círculo de la historia de Dan Harmon, no es un producto suyo, tiene que estar. O sea, ya mencioné esto en el video de Community, por Dios. No lo vean, o sea, va a salir aquí pero no lo veo. Pero Rick y Morty funciona un poco diferente. En cierta forma el círculo de Dan Harmon está presente en múltiples formas. Las capas. Se presenta a lo largo de los capítulos, a lo largo de la temporada, en el pasado de algún personaje o a lo largo de toda la serie. Incluso a veces de forma muy meta, está impreso dentro del capítulo como una estructura narrativa más o como un objeto, como en el capítulo del tren de la historia. Está en todos lados. Y esa es la razón por la que muchas veces es imposible detectar una estructura lógica en Rick y Morty. Es tan maldita mente compleja porque hay tantas capas de historias que pareciera que nada tiene sentido. Que no estás viendo nada que te va a llevar a algún lado, técnicamente. Que todo sucede de manera aleatoria. Y en cierta forma sí es así, pero a la vez no. Es la gracia de las series. Es una serie que se describe y se ve episodicamente. Ningún capítulo tiene mucho que ver con el anterior, a excepción de algunos detalles. Son pocas las secuelas directas de capítulos que podemos ver. Hay un par de menciones a algunos eventos anteriores. Pero está maravillosamente mezclado con una trama más larga que habla de una relación tóxica y de algo más especial del que hablaremos más adelante. Volviendo al tema. Existen tres formas en las que los escritores de Rick y Morty escriben sus capítulos. Tenemos primero, vamos a hacer una historia profunda, perfectamente escrita y desgarradora. Con tópicos de salud mental, toxicidad y personajes bien construidos. Sí, sé que suena como a perfección y un capítulo merecedor a un Emmy. Y lo son normalmente, para que mentirles. Este tipo de capítulos nos ha dado joyas como Cuentos de la Ciudadela, mi capítulo favorito de Rick y Morty. El reciente final de la quinta temporada, Forgetting's Eric Marshall. Y obviamente capítulos icónicos como Rick Potion No. 9. Estos capítulos son usualmente los que abordan el canon de la serie directamente. Las relaciones entre sus personajes y su psicología de una forma más directa. Por la cual suelen resaltar más. Y la gente suele pedirlos a gritos. ¿Y qué hacen los escritores ante tantos fans pidiéndoles que hagan cuentos de la Ciudadela en todos los capítulos? Pues lo responden con su segunda estructura de capítulo que me gusta llamar cariñosamente. Somos unos locos de... Vamos a mezclar y mezclar conceptos hasta que sean grotescos. Que quieras o no, es en lo que se basa un capítulo de Rick y Morty normalito. Es la magia de la serie. No es el canon, no es Morty malvado, no es el pasado de Rick. No. Es la locura y la aleatoriedad. De esta idea de mezcla random de conceptos nacen capítulos con ideas como Vamos a hacer una mezcla entre películas de los 90, Perros, Inception y Freddy Krueger. O vamos a mezclar Los Vengadores con Saw y problemas intrafamiliares. Y así podría pasarme 4 videos de 30 minutos cada uno mencionando combinaciones vistas de Rick y Morty. Y probablemente ganaría un huevo de dinero pero no, no lo voy a hacer. Y sí, normalmente no son los mejores capítulos de Rick y Morty. No. Pero son los que hacen a la serie especial. Prueba de esto son que aquí nacen momentos y personajes tan icónicos como Evil Morty, Pickle Rick, mi dios y mi ídolo, Mr. Poopy Butthole y todo lo que los fans imitan y citan todos los malditos días. La mezcla de conceptos es lo que hace a Rick y Morty, Rick y Morty. Pocas series animadas pueden hacer esto. Solo se me ocurrió en South Park y The Simpsons. Pero nadie puede hacerlo de la manera tan meta que lo hace en Rick y Morty. Otras series solo hacen capítulos especiales que terminan no siendo ni el default ni el canon de la serie. Son capítulos musicales o que imitan alguna película. O que hablan de algún tema raro, pero Rick y Morty lo hacen en casi todos o en todos los malditos capítulos sin excepción. Deconstruyendo los géneros y encontrando qué cosas tienen en común cosas tan lejanas como podrían ser películas de mafia y Voltron, por ejemplo. Ahora, ¿se acuerdan de que hay algo más que mueve la serie más allá de la relación tóxica entre estos dos sociópatos? Pues esto viene de la tercera forma de hacer capítulos en esta serie. Burlémonos de algo y demostremos que es estúpido. Voy a hacerles una pregunta para los que hayan visto la serie. ¿Cuál es el punto que siempre está tratando de remarcar Rick? ¿Cuál es el punto que lo mueve como personaje? ¿Cuál es su argumento siempre que es un narcisista irremediable? Voy a dejar que Morty, mi gran amigo, lo diga por mí. Así es, para Rick, todo lo que las personas ven o hacen es estúpido. Ninguna de estas cosas las hace especial en todo el increíble multiverso que él ha visto. Y creo que ese es otro punto que siempre trata de remarcar la serie. Y no es **** con los escritores. Como todo lo que vemos y lo que nos gusta es estúpido y no nos hace especiales o intelectuales. Simplemente somos seres que se entretienen fácil y rápido. Capítulos como Parque Anatómico o Tiny Rick, el de las películas de golpes, el de los dragones sexuales, el de los Vindicators o el de Planetina, entre muchos otros, están hechos para que te des cuenta de lo realmente estúpidos que son los elementos de los más grandes géneros, películas, series, etc. cuando los analizas uno por uno. ¿Para qué tener un parque lleno de cosas peligrosas como dinosaurios? Sí, es claramente inseguro. Son cosas súper fuertes y que van a romperlo. Las películas de adolescentes son básicamente gente intentando ser cool y bailando, pero en realidad te están tratando como la **** a otras personas, como los nerds. Las películas de golpes o robos siempre siguen la misma trama donde se muestran cada cinco minutos giros donde el golpe en realidad ya pasó y en realidad es como súper forzado. Incluso, más allá de los capítulos que tratan íntegramente de esto, hay pequeños partos de los episodios que básicamente te quieren decir. Eres tan pero tan simple que verías esperma flotante y furros si tuvieran disparos y música épica de fondo. Tú ni nada de lo que ves es bueno o especial. Te juro que estos viajes están siendo... Ok, quería traerles un segundito a esta dimensión donde todavía sigo haciendo videos de decadencias. No van a volver. Para hablar de las cosas de las que más hablan los fans de Rick y Morty. Digo entre comillas porque todos sabemos que en realidad solo vieron el capítulo de Pickle Rick o solo vuelven a ver la serie cuando salga Mr. Music o Evil Morty. Algo de lo que me he dado cuenta últimamente es que no hay ni de chiste la misma cantidad de gente que veía a Rick y Morty en la tercera temporada que los que han visto el quinta. Antes veía a todo el mundo en Twitter reaccionando y diciendo pues, sabes, cosas de fans. Pero ahora el único que habla de Rick y Morty es Chucho Calderón y es Chucho Calderón, o sea, se ve todas las series. ¿Qué rayos ha pasado, saben? Pues también es verdad que llevo un tiempo escuchando a mucha gente decir que la serie ya no es lo mismo que antes y quejándose de cada maldito capítulo como si fueran basura desde la cuarta temporada. Básicamente la mayoría siento que opina que Rick y Morty es en decadencia. ¿Y saben qué? Yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Sí, es verdad. La tercera temporada fue tan pero tan buena que hace ver a todo el MCU como Iron Man 3. E incluso hace que algunas series animadas parezcan los viajes de Gulliver 50, el regreso de Gulliver. Y sí, la cuarta temporada es infinitamente más relajada y ligera con todo respecto al canon y es solo un capítulo desarrollar la supuesta trama de la serie y los demás. Lo digo entre comillas porque de verdad es entre comillas. Son pura basura random que no sirve para nada. Pero chicos, ¿no se dan cuenta que eso es Ricky Morty? Ricky Morty es literalmente basura random que mezcla géneros y le ch*** tres p***s en un canon o una historia a través de las temporadas con algún malo o algo así. Que sí, que es cool ver a Morty malvado y verlo del clan de Beth y el pasado de Rick y eso. Pero es que eso no es lo hermoso de la serie. Capítulos como el del tren de la historia son un claro ejemplo de que para los escritores lo importante no es ver a los espectadores al borde de su asiento por la revelación de que Morty malvado es el tío abuelo de Rick o algo así. Como llevo mencionando durante 10 minutos, Ricky Morty no va de ninguna trama ni nada. Su desarrollo de personajes se da a través de sus locuras, no va diante argumentos construidos, lógicos que parezcan merecedora de 30 emis a la mejor estructura dramática. No. Como fans deberíamos encontrar la belleza en capítulos como el de las películas de golpes. Que en verdad no muestran la naturaleza de sus personajes y el nivel de manipulación que alguna vez puede tener Rick sobre Morty al punto de querer que abandone su sueño solamente por él. Que en estúpidas teorías del clon de Jerry o la mamá del Dr. Duffenshwins, o ya no entiendo qué malditas teorías salen en el canal de SSA. Sabes que te amo SSA pero muchas teorías ricosas, ¿no? No, la serie no está en decadencia porque les chupa tres pingos el canon y se enfocan en ser episodicos. Los fans están en decadencia. Por esperar que una serie sobre dos personas hablando de SIDA en un universo donde la mayoría de personas tienen testículos en la cara, sean los malditos sopranos animados, una cosa así. Si bien la locura de los escritores a veces puede ser repelente para los fans. O sea, un capítulo sobre esperma, o sea, ¿quién vería eso? Debemos enfocarnos simplemente en divertirnos y valorar una temporada por su verdadera calidad y no por su cantidad de fanservice. Porque si hacen algo, les aseguro que encontrarán que temporadas como la cuarta o la quinta son obras excelsas de animación, de escritura y de creatividad, que demuestran una maduración increíble en trama y en sus personajes. Pero claro, nadie se da cuenta de eso hasta que sale Morty malvado, ¿no? El desarrollo de los protagonistas y descubrir el pasado de algunos personajes se dará progresivamente. O sea, ya tuvimos todo en el final de la quinta temporada. Pero les aseguro que sería aburridísimo ver a Mr. Missix todos los capítulos, o al clon de Beth, o alguna cosa así. Porque es que eso no es Rick y Morty. Rick y Morty es locura. Rick y Morty es creatividad. Rick y Morty es irreverencia. Rick y Morty es una historia de fantasía que narra una relación tóxica llevada al extremo. Rick y Morty es una aventura nihilista y depresiva que trata de enseñarte mediante entretenimiento que todo es estúpido en el mundo. Rick y Morty es una obra maestra que tenemos suerte siquiera de poder ver con nuestros ojos. Bueno, mi chavalería, extraño hacer a otros. Esto ha sido lo que tengo que decir acerca de Rick y Morty. Llevo meses escribiendo eso y espero que al menos sea medialmente buena. Bueno, oficialmente he recuperado mi creatividad después de no hacer nada. Y creo que voy a restruirlo un poquito. ¿Saben? Pero lo que puedo adelantar es que voy a cambiar algunos visuales. Vamos a ser un poquito más activos cuando se pueda. Especialmente intentar preparar todo por si estoy ocupado y no puedo escribir o editar una semana. Además, nos falta poco. No sé si ya habremos llegado a los mil subs para cuando salgas. Nunca querré llegar hasta aquí, de verdad. No voy a hacer un especial porque no soy vegeta. Pero creo que lo mejor que puedo darles es un poco de actividad. Adelantaré también que se viene el Real Podcast con mi gran amigo Fanstuff. Igual me quedé sin ideas la próxima semana. O, bueno, salga. Ojalá la próxima semana, gracias. La principal ahora es ser lo más creativo que se pueda. Y intentar que todo me guste, ¿saben? Quizás también hagan directos en Twitch. No soy como el mayor fan de hacerlos, pero siento que tengo que mantenerme cerca de ustedes. Y, ¿saben? Eso. Cosas de wannabe influencers, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme hablar de mi serie animada favorita, al menos de los últimos 5 años. Y espero que salgan más temporadas para poder seguir haciendo más secuelas y secuelas. Los quiero, chicos. Un saludo. No se olviden de suscribirse y esas cosas y los canales de abajo. Adiós. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, al menos de los últimos 5 años.